Música Bien, antes de concluir, punto de vista, queremos que usted pueda ver el siguiente video, informe sobre un poco las etapas en las cuales hemos tenido que hacer este camino, este recorrido, quienes han sido los actores principales de este movimiento y hemos entrevistado a tres fundadores del movimiento de derechos humanos en el video de lo que ha sido estos 30 aniversarios de CODEC. Derechos humanos para mí. Derechos humanos para ti. Derechos humanos para mí. Con la participación de todos. Con la participación de todos. La Comisión de Derechos Humanos de ICA es iniciativa de un grupo de pastoral que está preocupado por la contrarreforma de Modales Bermúdez, donde se están violando derechos adquiridos por muchos años con los trabajadores y en un contexto donde la violencia política está comenzando también. Pero nos pareció mejor trabajar y promocionar y sacar adelante una instancia que tuviera una base social amplia. La mayoría representaba a sindicatos, sindicaba, ellos representaban a diversas instituciones que luchaban por los derechos, tanto de los profesores, de los campesinos, de los bancarios, todos los que tenían algo que ver. En la primera reunión de constitución de CODEC están 32 asociaciones y gremios, sindicatos. Y eso es lo que ha caracterizado a CODEC siempre, que ha defendido el trabajo justo y digno, ha defendido la vivienda, ha defendido la salud, ha defendido la educación, ha defendido cosas no solamente civiles y políticas, sino ha defendido los DESCA, que más tarde incorporaremos también los derechos de medio ambiente. Yo creo que sí, está muy bien orientada la labor de CODECA, el luchar contra los abusos de las autoridades policiales, judiciales, en aquel entonces porque le tocó a CODECA un papel en una coyuntura muy difícil, un papel de defensor de los derechos fundamentales de la persona. Y hablar de derechos humanos en aquel entonces era sinónimo de salir en defensa de los terroristas. Mira, en los años 80 y primeros de los 90, la acusación de terrorista fue tremenda. La acusación que no solamente fue acá, la acusación que llegó hasta la Embajada de España y tuve que hacer descargos. No me costaron hacerlo porque los cargos que eran totalmente, eran cargos infundados. Pero no era ese el caso, era la situación personal de que estar peleando por la vida y de que te consideraran como si estuvieras defendiendo la muerte. Y eso no era así, marcó muy bien su rol CODECA, cuando desde el punto de vista de los familiares injustamente, una vez que CODECA asumía la defensa de estas personas a nivel de la investigación policial, si se detectaba que esta persona efectivamente estaba militando en un movimiento subversivo, CODECA se retiraba de la defensa. Verdad, pues que teníamos esos tiempos, han sido muy difíciles para nosotros. Y lo que sí debo rescatar es que todas las personas tienen una identificación total. Todos daban su tiempo, totalmente adhonoren, unos más que otros. Y lo importante es que esas bases de esos años hoy hacen que lo que es derechos humanos. Ahora, CODECA también ha asumido un rol importantísimo que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. La democracia es entendida como un sistema que tiene que ser igual para todos, generar oportunidades para todos, sin privilegios para nadie. Y el proceso de su tiempo, los 30 años, pues ha crecido, se ha expandido bastante. Y ese es, para mí, veo que gracias a él tiene un papel muy fundamental José Manuel, el padre José Manuel, que él está desde el inicio, a la fecha nos viene acompañando. El valor más importante de CODECA creo que ha sido que no se ha dejado manosear por la política partidaria. Creo que se ha mantenido siempre ajena. Bien, en primer lugar, me siento muy agradecido a toda la gente que ha colaborado en el tiempo. Cuando leo las actas, las memorias, es muy interesante ver la cantidad de gente que se unió con mucha generosidad a defender los derechos del pueblo. Que unos están todavía, otros ya no están con nosotros. Ha habido cientos de personas que han pasado a lo largo de todo este tiempo, agradecido a todo ello. Para mí, CODECA me enseñó a vivir la vida, a tener un sentido en la vida, a saber por quién lucho. Creo que CODECA tiene como característica fundamental esto. Defender a todos sin importar su militancia política, ¿no? Donde tenga derecho al trabajo, tenga derecho a la educación, tenga derecho a la salud, a un sistema de justicia confiable, ¿no? Y creo que en todo eso CODECA ha tenido un rol muy importante y sigue teniéndolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si algo tengo que remarcar desde el trabajo que vengo haciendo ya por largos años en el área de comunicación con todo el equipo, es esta posibilidad que nos abre CODECA desarrollarnos como personas, pero además hacer lo que queremos con pasión. O sea, la capacidad de indignarnos por lo que encontramos en la comunidad, eso lo plasmamos a través de la comunicación. No hacemos difusión de si se inaugura, si se hace o no se hace, sino esa situación de una mujer maltratada, de un niño que sigue trabajando y que tiene que estudiar, de una madre que sale a trabajar todos los días y no tiene donde dejar a su hijo, o situaciones de las organizaciones que a pesar de su pobreza, de seguir trabajando diariamente, quieren que el Perú cambie y sea más justo y digno. Eso es un poco lo que hemos contribuido en estos años aquí en el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de ICA. Y creo que con la señora Ucdulia Yanqui, quien refleja parte de esto, fundadora hoy, asistente social de salud, es un ejemplo, al igual que Juana Zanabria y algunas otras personas que todavía acompañan ese proceso. Con nosotros será hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Esto fue Punto de Vista. Gracias. ¡Gracias!